Voy a dar un poco vista ¿Se mira mejor? ¿Con cuáles nos quedamos? ¿La primera o la segunda? ¿O reformulamos? ¡Alú! Están analizando Aquí tenemos que pensar bien bien Cuáles serían los objetivos de la política De nuestro municipio Yo sé que de lo nuestro La idea es que se conecta a la cultura y la identidad del municipio de Pazú en las esferas del patrimonio cultural y natural, mediante directrices y acciones que se incorporen a la dimensión del desarrollo integral municipal para posicionar el municipio a nivel nacional e internacional, al área del objetivo como propuesta. La Rucán-Mex, contribuir al fortalecimiento de la identidad del municipio de Pazú, posicionándolo como modelo del desarrollo integral con equidad en las esferas de la vida económica, social, política y cultural, el contexto nacional e internacional basado en el buen vivir de sus ciudadanos. Maestros, también hay que ver ahí los objetivos, ustedes son expertos en los objetivos, también. ¡Gracias!